Música Muy buenos días A ver, acá estoy en mi suite presidencial No, mentira Bueno, pero tengo la vista al tornillo A la tuerca Panamá se caracteriza por la modernidad Y ser un punto de conexión Asimismo, también hay una actividad Muy común que a muchos les gusta Hoy nos vamos de shopping Hola, ¿cómo están? Una vez más conmigo Sí, soy yo Y estamos en el centro comercial Bueno, parte del shopping Los amantes del shopping en muchos lugares Para buenos precios Para buenas marcas Hay distintos shoppings Hay unos que son más exclusivos El centro Y acá les pongo los dos nombres Y otros como Digamos, Albro Que es un centro comercial gigante En esta ocasión Nosotros somos algo comercial Que en los pueblos Que también Nos han recomendado Los países más normales Música Hay todo tipo de shopping Desde súper exclusivos Con las mejores marcas Y de todos los precios El más grande se llama Albro 700 tiendas 100 restaurantes Se puede llegar ahí Usando el metro Definitivamente mínimo Dedícale un día entero Si eres amante del shopping Y después de dejar mi tarjeta De crédito Botando humo Por la noche Nos damos un paseo Por el Cosway O llamado también La Calzada de Amadora Que es el segundo paseo marítimo Más largo de la ciudad Es ideal para correr Pasear O montar bicicletas También cuenta con restaurantes Y bares Hola viajeros ¿Cómo están? Estamos aquí Desde el Cosway Que es una de las zonas Las zonas exclusivas De Panamá Estoy aquí Buscando mi yate Así que Hasta unos 20 minutos En auto Si, tienes que vender En un auto Y miren la vista Que te va por acá Todo esto Todo esto En la cinta costera Y es muy 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 Bonito Una de las cosas Que más enamora De Ciudad de Panamá Es su hermosa Cinta costera Ya sea de día O de noche Nunca deja de impresionar Ahora Nos dirigimos A un lugar Increíble Una de las mejores Vistas de Panamá La tiene el Hotel Trump Donde en el bar Del piso 76 No vas a dejar De suspirar Como dice El gran panameño Rubén Blades La vida Te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Panamá No deja De sorprenderme Hemos llegado A la cabaña Creo que acá tengo Un acompañante Sí, mira acá arriba Un día De no 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 ¡Gracias!